Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas con un sentido del ritmo para bailar y gozar que hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana no hay que olvidar que Olduico y que La Habana son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Mueve la cintura y los hombros que bueno que vamos a bailar este mongo Mueve la cintura y los hombros yo te invito pa' que baile, pa' que goce, pa' que baile, mira, es sabroso Mueve la cintura y los hombros muchacho venga a bailar este ritmo que pongo Mueve la cintura y los hombros, ay que bueno que tal, que bueno que va, que bueno que va Mueve la cintura y los hombros que yo quiero que tu bailes de este son que te pongo Mueve la cintura y los hombros que no, 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 no me pare este son sabroso Mueve la cintura y los hombros que yo te toco, mira, mira, con el corazón, son, son Mueve la cintura y los hombros, ahora Pamir te dice, vamos a gozar este rumbo Mueve la cintura y los hombros, huepa 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 Mueve la cintura y los hombros, muchacho venga a gozar este ritmo que pongo Mueve la cintura y los hombros, mira que yo digo que si, que si, vamos a bailar el coquí Mueve la cintura y los hombros, que yo quiero que tu bailes de este son que te traigo Mueve la cintura y los hombros, mueve la cintura y los hombros, mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros, mueve la cintura y los hombros Gracias por ver el video.